Música Muy buenos días para todos, el gusto de saludarlos a través de la pantalla de Canal 12 Iniciando un nuevo programa con toda la gente que está un poco dormida Ahora se activa, ¿cómo anda Roberto Prato? Hay muchos nervios, comienza la etapa de octavo de final, el campeonato se pone apasionante Tres partidos de octavo de final que definirán a tres equipos que van a pasar a cuartos Y ya empieza a jugarse lo más trascendente, lo más importante del campeonato Y obviamente los nervios empiezan a jugar un papel muy importante Vamos a comenzar con Córdoba Capital, se vienen dos tradicionales equipos Pero para poner en marcha el programa está el señor Axel Bicic Hola Axel, bienvenido Hola Damián, hola Roberto, muy buenos días a todos Qué alegría que es estar aquí nuevamente entrando en una nueva fase Como decían ustedes, ingresando en los octavos de final Donde enfrentarán las escuelas pidas que vienen a consagrarse primero en su grupo Frente al Dante Alighieri Rojo que vienen a consagrarse en segunda ubicación Los chicos están muy atentos, se entrenaron mucho y tienen muchas ganas de salir al campo de juego Damián, te pregunto, ¿te parece que se vengan los equipos a la cancha? Me parece bien, me encanta, señoras, señores La cámara principal en el piso, el amigo Luis, la pelota, la dale más, la oficial del certamen Y se van a venir los equipos a la cancha, que se abra la puerta para salir a jugar Ahí vienen las pías, ahí viene el Dante Alighieri Mirá qué linda postal, Pratito al frente Mirá qué bueno disfrutar de los chicos con el fútbol en estado puro Señoras y señores, están ingresando al campo de juego Ya está vestido de azul, con vivos rojos, blancos y verdes El equipo ítalo-argentino Del otro lado todo de rojo, el conjunto de la 24 de septiembre Aquí están, estos son Delegado José Luis Félix Técnico Nicolás Figueroa, Nahuel Luján Dante Alighieri, versión roja Y estos seis titulares Uno, Santiago Ludueña Cinco, Mateo Fernández Ocho, Valentino Mateuda Diez, Silvestre Ollero Veintiuno, Tomás Soldo Siete, Teo Zagalia Una mañana extraordinaria por la pantalla del Canal 12 Por la pantalla del canal más importante en el interior del país Damos a conocer a Escuelas Pías Es el técnico, el señor Raúl Bianchi Delegados, Diego Torres Vera, Gonzalo Molina Y estos seis apellidos Doce, Pedro Pogliano Quince, Mirko Puc Once, Tomás Sánchez Nueve, Federico Saiz Diez, Felipe Leruc Veinte, Martiniano Morales Recordemos, autoridad del partido Se nos viene el encuentro Guadalupe Machado De veintidós años Y que forma parte de la Asociación Deportiva de Árbitros de Córdoba Señoras y señores La árbitro del encuentro Guadalupe Machado Que ya ha venido a visitarnos Pite y marca el inicio del juego Uy, con ese zapatazo tremendo del diez Arranca las acciones Silvestre Ollero Uno de los goleadores que tiene el campeonato El arquero Pedro Pogliano La terminaba tirando al córner Se vendrá el tiro de esquina Para el conjunto Azul El que viste de azul Que es Dante Alighieri Hoy en la versión roja ¿No? Esa es la característica De este equipo Que ha presentado O de esta escuela Que ha presentado dos equipos Exactamente Ollero que indica jugada Tocándose la cabeza No llegaba el Chucky Aparece Mateo Fernández Desde el fondo El Teo Probaba Zagaría De rodillas Como en el confesionario Que daba Pedro Pogliano Señoras Señores El arquerito jugando de rastrón Como en las bochas Diría el gran Osvaldo Hueve Sale jugando a Tomás Sánchez Lo venían a marcarse al costado La pelota contra el cartel Dale más Allí se da la reposición Del conjunto De la 24 de septiembre Ya jugaba de manos Lo hizo mal me parece Sí señor El árbitro del encuentro Le va a recomendar Le va a enseñar Cómo ejecutarlo Y por eso Va a volver a reponer Escuelas Pías Señoras y señores Por la pantalla del 12 Somos el fútbol infantil Quería sacar Mateo Fernández Atención Que el balón Se vuelca por un costado No llegaba Martignano Morales El lateral Corresponde al equipo rojo Ya en un ratito Te pregunto Los suplentes De uno y otro El Toto Con las manos El Toto El rebote del arquero Silvestre Para tirar la contra Ahí está Ollero Mirá que taco Que metió Ollero Por un ratito El disparo del Feli Quería Felipe Leró Bien controlaba el arcadito Santiago Ludueña De a poquito Empieza a meterse En partido Silvestre Ollero Y a mostrar su magia Taco Para habilitar A un compañero El 10 siempre ha sido De los destacados Del equipo azul Siga Dice Guadalupe Había pegado La pelota en ella Felipe que quería cruzar Cerraba bien En el fondo El pibe Valentino Mateuda No llegaba Para la contra El Teo Zagalía Es uno de los puntares Ofensivos Que tiene el Dante Alighieri Ya sacó crédito Justamente Silvestre Ollero Otra de las grandes figuras Que tiene el equipo Del Dante Alighieri ¿Cómo llegó a esta instancia El Dante Alighieri? Bien Damián El Dante llegó a esta instancia Coronado Segundo Grupo A Producto de Una derrota Por 1 a 0 Ante el Santo Tomás Y una abultada victoria Por 8 a 0 Ante el León 13 Su goleador Es Ollero Con 4 goles Sí, 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 sí Sin dudas Atención Buscaban las pías Se le terminaba la cancha Al pibe Tomás Sánchez El lateral En la línea Que divide Entonces el terreno Corresponde al Dante Alighieri Un Ollero Que ya lo tuvimos En la temporada anterior ¿No? Sí Y que ha sido también Destacado en la temporada anterior En esta obviamente Que ha mostrado Todas sus cartas Recordemos que De haber igualdad Pratito ¿Qué va a pasar? Ollero Penal este así Espero que no Aquí están Estos son Los suplentes Que trajo las pías Máximo Moriconi Nicolás Seiri Facundo Pérez Álvarez Ignacio Bergonzi Y Lucio Tragetti Señoras y señores Aquí están Estos son Los suplentes Del Dante Alighieri Rojo Ciro Pesio Tomás March Aman Bautista Joaquín Farías Pedro Mon Y Juan Ferrero Hay instancias Más decisivas Recordemos que hoy Lamentablemente Uno de estos dos equipos Dejará el campeonato Ollero El Teol Gol Gol Del Dante Alighieri Apareció Teo Muy solito Teo Sigue en la tierra De goleadores Sagalía El lateral El lateral de Ollero Ha sido más que el rival Eufórico De la camiseta De la Salle Así es Sí señor Fue campeón De Córdoba Capital Salle Y hoy es uno De los integrantes Del staff periodístico Del fútbol infantil Axel El Cebollito Sí Exactamente Salí segundo Salí segundo No sea malo No sea malo Prato Le mandamos un saludo En ese momento A Salsacate Sí Salsacate Campeón De los campeones Exactamente Categoría 96 Donde estaba Axel Zapata El gran campeón Entre otros compañeros Que usted tenía ¿Me recuerda los apellidos? Por favor Después de esto Porque viene Silvestre Nos llegaba Teo Sí Le mandamos un saludo A Manuel Uriah Juan Cruz Guidi Tomás Villadas Juan Massa Fran Ramírez Un equipazo Muy bien Representando al tricolor De la Salle El balón se va por un costado Con las distintas cámaras Asomándonos por la pantalla Del 12 Para que ustedes vivan El fútbol en estado puro ¿Todos esos compañeros suyos Este Sueñan con Axel Zapata Como usted? No, no tanto No sea malo A mí me tocó marcarlo Sí No sea malo Prato Salida para el arquerito Santiago Ludueña Recorremos poco más De ocho minutos y medio En el reloj del primer tiempo Falta un montón Pero con este resultado El Dante Alighieri Versión roja Se está metiendo En la próxima instancia Del campeonato Cuartos Atención Sacan el fondo Como puede El pibe Sánchez Balón hacia un costado ¿Ha sentido el impacto Las pías? Sí, ha sentido el impacto Pero además No puede apoderarse del balón Siempre el balón Es posesión del equipo azul No tiene la posibilidad De quedarse con el útil En la mitad de la cancha Donde se genera el juego Del equipo azul Ahí gana siempre El equipo que está ganando Por eso el déficit Del rojo Que intenta contragolpear Pero no le sale Allí estaba el contragolpe De Felipe Leroy Después el disparo De Morales Pasaba muy cerca La salida Para Santiago Ludueña El problema es que Se paró como contragolpeador Y está perdiendo Felipe La levanta Larga para que corra Morales Lo cubre con el cuerpo El Chucky Allí donde está la bandera Que dice Ningún jugador Es tan Bueno como todos juntos Bandera del Dante Sportiva Buscando a Teo El autor del gol Atención El disparo de Tomás Soldo Le rola arco Pumba las chapas Saldrá jugando Pedrito Podriano Seguimos ¿Quién es el que grita? Seguimos igual Seguimos igual Por este lado Nicolás Figuero A técnico de Dante Alighieri Rojo Muy bien Si quieren muchachos Después les comento Cómo fue el camino A las escuelas pías Hasta llegar a esta instancia Dale ahora Porque el juego está detenido Se coronaron primero En el grupo B Venciendo 3 a 2 Al Mark Twain Y empatando 1 a 1 Entre el Don Orione Azul Subuleador Sánchez Con 2 tantos Bueno justamente El Tommy El Toto Es el que está Reponiéndose Después de La infracción ofensiva Del Dante Alighieri Empezamos a recorrer Los últimos 5 minutos De este primer tiempo Tomás El rechazo Hacia el costado El lateral Corresponde al equipo rojo Siempre Tomás Sánchez Cuero ¿Qué pasa en la nuca? Se adelantó demasiado En una cancha Tan corta Como es esta 42 metros Adelantarse 3, 4 metros Es sacar una ventaja Por eso muy bien Guadalupe Machado Le hace señal Un cachito más atrás Hace caso el Toto Sánchez La pide Federico Saiz La quiere también Felipe Lerou Este es Federico A ver qué hace el Fede Controla Larga pelota Buscando por izquierda Cierra el Chucky Está muy firme Mateo Fernández Está muy firme El 5 en el fondo Soldo Se cayó afuera De la cancha Bien rozado En un pibe de rojo Por eso Tiro de esquina Lo hicieron rápido El Ollero Pumba 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 Del lado que no vale Pegó en la red Pero del lado que no vale Saldrá jugando Escuelas Pías Casi sorprende Como lo hizo en el gol En el lateral Las pelotas detenidas Son un suplicio Para un Escuelas Pías Que no ha resuelto Ese tipo de situaciones En las que apura Y hace todo rápido El Dante Y bien Rápido jugaron Gol a Ollero Silvestre Centro Ahí está El rebote Gol Gol Soldo Gol Del Dante Alighieri Otra vez lo hicieron rápido El centro Después del enganche De Silvestre Ollero Y en el corazón Del área Tomás Soldo Es cierto Con un poco de suerte Pero le empujó a la red Dante Alighieri Gana 2 a 0 Lo hizo Tomás Soldo Problema que no puede resolver Las pías Las pelotas detenidas Siempre lo hace rápido Siempre lo hace preciso El equipo del Dante Teo Que volvió a sacar ventaja De una jugada Similar Gran festejo En el banco De su plena Piden a sus dirigidos Que vayan por más Y Tomás Soldo Que volvió a inflar Los cachetes Ollero 3 de 2 Para mí tocó En Pedro Pogliano No, no, no La tocó El 7 Sagalía Sí Me parece que sí Bueno Me pareció que había rozado En los deditos de Pedro Porque si no Sagalía Se llenaba la boca de gol De todos modos Qué jugada Qué panorama Que tiene Ollero Tres dedos Para ponerle la pelota Al corazón Del área Y el 6 de la mañana Que no puedo definir Apretamos en toda la cancha Axel Bicic En 13 minutos Apretamos en toda la cancha ¿Qué dicen en los bancos? Por el lado de Dante Ligueri Le piden que mantengan La misma intensidad Que sigan jugando rápido Y que apenas tengan Un hueco patent Por el otro lado Las escuelas PIA Le piden que trate de unirse De salir de ese acecho Del Dante Ligueri Y tratar de ganar metros Salir de la defensiva Bueno Roberto Prato En un ratito Nos va a contar En la continuidad Del fútbol infantil ¿Qué partido vamos a tener Después de este? El disparo del Toto El Chucky de cabeza No va a ser fácil Elegir figuras No Si seguimos así ¿No? Porque el Digo El Chucky En el fondo está tremendo Lo de Sagalía Y la peligrosidad La gran astucia La caridad futbolística De Silvestre Ollero Digo Va a ser complicado Va a ser complicado Arriba Felipe Leroux No llegaba Ollero Hacia adelante Tiene el Teo Cierra con lo justo Contra la última línea Mirko Puts ¿Fue córner o lateral? Córner Bueno Tiro de esquina En el imaginario Banderín del córner Se va a ser Banderín del centro Lo buscaban a Sagalía Pegaba en Saga Pegaba en Saga Pegaba a Teo Me parece que después Del rebote de Federico Lo cierto es que La reposición de manos Contra el Sal ¿Vos viste lo que es La Cayetana? Oh, espectacular El salón de fiestas Y eventos de la Cayetana Es espectacular Tremendo Y ahí Vamos a tener La tercera fiesta De gala Del fútbol infantil Tremendo Lateral arriba Del Toto No llegaba Sánchez Estamos con las últimas Imágenes del primer tiempo Mateo Fernández Lo mejor que le puede pasar Pía es eso ¿No? Que termine el primer tiempo Sí, para acomodar las cosas Para intentar Reacomodar el medio De la cancha Resetearse ¿No? Sí, 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 sí Atención Ahí viene Valentino Mateuda Falta infracción Tiro libre para el conjunto Solteo ganando por ese lado En una mañana soñada De Sanchez De Saiz De Leroux Que se vieron superados Por el rival Que de a poquito Empezó a sacar ventajas Hasta lograr el 3 a 0 Gracias Roberto Muchas gracias Estaba diciendo A la gente de Family Que tenía las balizas encendidas Ah, sí Uno imagina Que debe ser pesada Para pechar Yo no lo pecho Yo no pecho A esa ambulancia Axel Axel lo va a pechar Vamos a controlar El tiempo Porque Este Claro Llega un momento De definición Del campeonato Y es por eso Que seguramente Escuela Pía Va a salir a buscarlo Con todo Como lo está haciendo Ahora Prato Y sí Por lo menos Lateral arriba El Chucky está Qué lástima Lo tuvo Martignano Morales Estaba de frente Al gol La primera gran chance En el partido La primera gran chance De la Pía Que se adelantó En el terreno Que forzó Un error defensivo Que le dio Esa posibilidad Hay un cambio Posicional Ya te lo digo Uy Soldo Cruzado Qué cerca Que estuvo Roberto Prato Después de este partido Que tenemos Por la pantalla De Canal 12 Después estará jugando Jesús María Saldán Apá Viene el equipo Del Pachi Sí, claro Andaba por ahí El Pachi recién El último campeón Del interior Claro Santo Tomás Es el último campeón De capital Así es Este es Mateo El Chucky Fernández ¿Qué le dirán El Chucky? ¿Se portará mal? No sé Viste que el Chucky Me dieron caritas Sí, claro Sí, sí Porque este es horrible Me dice Ah, mirá vos El Chucky Chucky Bueno, para el fútbol Juega bárbaro Hablando justamente Del Chucky Mateo Fernández Llegó con lo justo Este partido Porque venía de tener Un pequeño micro desgarro Que en tiempo récord Se recuperó Está en óptimas condiciones Pero hasta hace unos días Estaba en dudas Ah, mirá vos Mirá vos Bueno, hubo un cambio Posicional en el equipo De las Pías Que intenta buscarle La vuelta a la mitad De la cancha Morales pasó a ocupar El sector izquierdo De la mitad de la cancha Y Saiz Se fue A jugar como delantero Extremo Como delantero De punta Digamos El armado es el mismo Con cambio de nombres Te pregunto Axel No hubo variantes ¿No? Ninguno de los dos equipos Continúan con los mismos Saiz Silvestre Cortito Sagalía La agarró mordida El 7 La tratan de sacar El Toto No llega el Fede Se la robaba Silvestre Engancha y pega No La cierran hacia el medio No era Valentino En realidad Era Tomás Soldo La levanta el Chucky Valentino está en la mitad De la cancha Sagalía Soldo Que no la podía Llegar La saca como puede El Toto Cuando digo el Toto Me refiero a Tomás Sánchez ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué cerquita que estuvo! Pedrito Pogliano Con los puños ¡Silvestre! Otra vez Sensacional Notable respuesta De Pedro Pogliano ¡Ollero! ¡Ollero! Lateral Le dice la fuerza No, que estuvo mal realizado Claro Porque lo hizo mal Es cierto Se va a venir el lateral Centro Sagalía Pegaba en Pedro Le pegó en la cara El arjero Era gol Un gol De las pías ¿Cómo le vendría el partido? ¡Oh, qué lindo! Me están odiando Los papás Sí, claro Y cuernitos me hacen Pero bueno El Teo El Teo Qué bien que la enganchó Silvestre Quedó de pasada Ahora la puede controlar Engancha y pega No, mirá ¡Uy! Era la pelota en el travesaño De esa galía Que no podía El disparo ¡Golazo! ¡Gol! No, no Gol no Gol no Gol no Golazo del Dante Golazo del Dante Chilena Y me vuelvo loco Tomás Soldo Y me vuelvo loco Una jugada sensacional Ollero le dio el pase Al travesaño Zagariano Pudo Y en el rebote Mirá el recurso Del Tommy Soldo de Chilena La puso por arriba De Pogliano Para cerrar la cancha Golazo Hacktrick de Soldo 4 a 0 el Dante Mañana soñada De Soldo Para cerrarla Con este moño Con esta maravilla Con esta pirueta Que en el aire Dibuja Soldo Para clavarla arriba Inatajable Golazo del Dante Me parece que Para empezar A bajarle La persiana Al partido No lo podían creer En el banco De suplente En la tribuna Gran festejo En lo que es ahora El goleador De Dante Ligueri Rojo Tomás Soldo Con 5 tantos Bueno Que momento Que gol Que hizo este pibe Seguramente Estará entre los Mejores goles Del campeonato Si claro Sin duda Sin duda Sale jugando De arrastrón Con Ollero Y lo que había tirado Ollero en la previa De cucharita Buscando un compañero Que terminó Casi se mete Por el segundo palo Atención No llegaba Federico La había adelantado Saiz Habrá una variante En el conjunto rojo Segunda variante Ingresa con la 16 En las escuelas Pías Lucio Tragetti Se retira El número 10 Felipe L. Rouges Bueno Otro movimiento más En la mitad de la cancha Saiz que pasa a jugar De volante Y el ingresado Va de punta Bueno Decíamos Estaba expuesto Estaba jugado Y bueno Puede pasar Exacto Lateral El Toto Tirando hacia adelante Quiere el Luchi Iba Lucio Tragetti No llegaba Cubría con el cuerpo Mateo En un instante Vamos a elegir Las figuras del partido Con este resultado A cuarto de final Se mete el Dante Ollero El disparo De Soldo El disparo de Zagalía Buscando a Soldo Casi casi Jugando de memoria De mitad de cancha Hacia adelante Esos tres Se conocen A la perfección Tres pibes Que juegan De la mitad De la cancha En adelante Y que son los autores Materiales De los goles Transjugadas En las que Aparecieron todos La sonrisa De Soldo Eso Y los profes Diciéndole ¿Qué es lo que hiciste? Qué locura Yo lo elijo Figura A Soldo Bueno Este es el Z El Z Casi la cruza No pudo Cierra el Chucky Bueno Vos Pratito Tomás Soldo Y qué más A pesar de Ollero Y de Fernández Lo elijo a Soldo Y la figura En el conjunto rojo Me voy a quedar Con Este Tomás Sánchez Bien El once ¿Me das tu figura Axel Antes del cambio? Coincido en el Dante Con Soldo Pero al lado De la escuela Espinas Me quedo con Federico Saiz Bueno Señoras y señores Este es el Toto Tomás Hacia adelante El Z Que no podía Le queda Silvestre Ollero Buen toque Para Zagalía Centro al medio No podía dominarla El recién ingresado En el Dante El pibe Juan Ferrero El disparo Golazo Ollero Otra vez Gol Del Dante Alighieri Otra vez Silvestre Sí Silvestre Creo que es el goleador Del campeonato Se llama Silvestre Ollero Es el 10 del Dante Acaba de estampar Su nombre en la red El Dante Alighieri Cinco Escuela espía cero Se había quedado Con la espina De no poder marcar Todavía en este juego Y no dudó Sacó Sablazo La clavó Un jugador Extraordinario Para un gol Memorable Bueno Tomás Soldo la figura Le voy a dar un voto A Silvestre Ollero Para que entre al podio Y Tomás Sánchez ¿Sí? Soldo y Ollero Los goleadores también Con cinco tantos Cada uno Cinco tantos Qué barro Pensé que Silvestre Tenía cinco de arranque No Tenía cuatro Más este cinco Y Soldo tenía dos De partidos anteriores Lo que pasa es que usted Está sumando los del año pasado No De verdad que no Sagalía El Valen Jugándose adelante Mateuda Este Juancito Ferrero La sacan desde el fondo Entró bien Ferrero Entró bien Ferrero Silvestre Ollero La pasa de pie a pie Abajo Siga Dijo el árbitro Sagalía No, no Ya había cobrado Claro Había cobrado antes Ay, ay, ay Bueno Y ya había parado Ya había detenido La jugada Bueno Entra el Pipa Así es Por el lado del Dante Ingresa el Pipa Joaquín Farías Y también ingresa Con la cuatro Tomás March Se retira Sagalía Y se retira Valentino Mateuda Joaquín March Bueno Tomás March ¿Cómo se llama el nueve? El nueve Joaquín Farías Las figuras son Tomás Sánchez En las pías Y Tomás Soldo Los dos Tomás Y Tomás Soldo 21 y 11 Atención Ollero Dos en la barrera Ollero Al córner Con qué facilidad ¿Tiro de esquina? Sí Me pareció que sí ¿Pegó en Federico? Sí, en la barrera Ah, bueno Bueno Con qué facilidad Que le pega El pibe Ollero A la pelota Fijate que La tiene atada Sabe lo que quiere Claro, pero fijate Que retrocede Un solo paso Ni siquiera toma carrera Este es Juancito Ferrero Ollero Pide por el medio No puede Federico Centro Para el Pipa Lo tuvo Joaquín Sánchez Las salidas Para Pobliano Tenemos casi tiempo Cumplido Sacan al medio El Tommy La marcación Tragetti Quería Luciano Se le había ido La pelota El lateral Que corresponde A Escuelas Pías Señoras y señores Empieza a acarizar La clasificación El Dante Alighieri Rojo A un paso De los cuartos Se viene el lateral Arriba Busca el del honor Federico Sáez El arquero Abajo Siga Bueno Tapaba El arquerito Que entró En el Dante Alighieri Hace un ratito Nomás Pedro Mon El tiempo El tiempo Está cumplido Señoras y señores Pedro lesionó Sáez Por la pantalla Del canal Más importante El interior Del país Vivimos La temporada 20-23 Del fútbol infantil Somos el 12 En una realización Del club de empleados De Canal 12 Justamente viviendo Dante Alighieri 5 Escuelas Pías 0 ¿Está bien el pibe? Axel Sí, está un poco golpeado Por eso en su lugar Va a ingresar El número 8 Ignacio Bergonzi El médico dijo Que estaba bien No quiere salir Federico Pero bueno Por las dudas Y por precaución Se va a retirar de la cancha Tranquilo Fede Lo más importante Que estés bien Juega el arquerito Buscando a Silvestre Ollero Rosaba En el ingresado Pibe Número 8 Ignacio Bergonzi Ahí lateral Que corresponde A la formación Del Dante Alighieri Últimas imágenes El Chucky Para jugar de mano El cuero Que pasa la nuca Buscando el área Atención Señoras y señores No hay tiempo para más La jueza del encuentro Guadalupe Machado Dice que Dante Alighieri Ha ganado 5 a 0 Tres goles de Tomás Soldo Uno de Chilena Tremendo Sagalía Silvestre Ollero Para decorar un resultado Realmente importante Para decir Aquí estamos Somos candidatos Para meterse en los cuartos de final 5 a 0 Alighieri A Escuelas Pías Y aquí están Los protagonistas Y luego De tremendo partido De la gran victoria De Dante Alighieri Nos encontramos Con las figuras Tomás Sánchez Por el lado De Escuelas Pías Y Tomás Soldo El goleador Por el lado De Dante Alighieri Rojo En este caso Bueno Tomi Tomi Sánchez Por este lado No pudo ser Fue un partido Dejaron todo ¿No? Si Pero nos tuvieron Contra el arco Y bueno No pudimos hacer Ningún gol Presionaban muy alto Ellos Si Todo el tiempo Presionaban Y presionaban Lo importante Que ustedes dejaron Todo y nunca Dejaron de intentar Jugar Si Estuvimos todo el tiempo Intentando tocar Pases Todo Pero no se pudo Bueno hay veces Que no se puede Lo importante Es siempre Intentarlo Y que vos lo hayas Disfrutado ¿Vos lo disfrutaste? Si Un montón Uno de los goleadores De tu equipo Y uno de los goleadores Del torneo Si Bueno que podes decir Tu grupo de compañeros De amigos De los profes No estamos muy unidos Y somos un equipo grande Exactamente Así es Tomás Bueno contame Con quien viniste Y a quien le queres mandar Un saludo Vine con mi mamá Mi papá Mi hermano Y mi primo Y le mandas saludos A todos ellos Si Por supuesto Que siempre alentaron Y estuvieron ahí Con vos Si Y a toda mi familia Y a mis amigos Perfecto Por este lado Ya están dados los saludos Y por el otro lado Voy con Tomás Soldo Bueno Goleador Si Gracias a mi equipo Y bueno Y eso Jugaron muy bien ¿No? Si Excelente Presionamos Atacamos Y todo Y vos Estabas en toda la cancha Y llegaste en varias ocasiones Ahí bien de delante Contala vos Como fue el último gol Que hiciste Echame un centro Y Y el arquero La saca Con puños Y me queda justo A mi De chilena Y le pego Un golazo Un golazo La verdad Bueno Que puede decir Tus compañeros Algo para mejor Para la próxima fase Que están en cuarto de final Que tenemos que seguir adelante Y eso Seguir jugando Y divirtiéndose Si Contame ¿A quién le querés mandar un salud? Por estar en cuarto Y por ser la figura De este partido A mi mamá A mi papá A mi tío A mi familia A mi equipo De la ante Y todo eso Y a todos los que te conocen Por supuesto Bueno Por ser las grandes figuras Los dos Tomás Tomás Sol Tomás Sánchez Se van a llevar El voucher De Emburresa Beltrán El voucher De Barbershop Roca Negra Y obviamente La medalla Gentileza Casa Triunfo Damián Roberto Volvemos con ustedes Para la distinción De la Escuela Espías Que realizó Un gran torneo Si Es así La verdad Que estas son No me canso De decirlo Que la parte más fea Del campeonato Es tener que despedir A los chicos Porque uno Lo va conociendo A lo largo Del transcurso Del campeonato Y bueno Tener que decirles Chao A los pibes No es grato Pero bueno Es parte de esta disciplina Deportiva Es parte de la superación Y hoy queremos saludar Y dejar bien sentado El nombre de Escuela Espías En el nombre De sus delegados Diego Torres Vera De Gonzalito Molina Del técnico Raúl Bianchi Muchísimas gracias Porque año a año Nos acompañan En esto que es El fútbol infantil Los queremos de verdad Nos hacen bien Que vengan Y a estos chicos Que cuando vuelvan A la escuela El próximo lunes Tienen que ser aplaudidos Por sus compañeros Porque los han representado Con mucha caballerosidad deportiva Fuerte el aplauso Para todos ellos Pedro Pogliano Mirko Pult Tomás Sánchez Federico Saiz Felipe Leroux Martignano Morales Máximo Moriconi Nicolás El Zeta Seiria Facundo Facundo Pérez Álvarez Ignacio Bergonzi Lucio Tragetti Muchas gracias Escuela Pías A levantar la cabeza Han sido muy dignos Hoy Lamentablemente No salió Felicitaciones Dante Alighieri Están en cuarto de final No salió Chicos A levantar la cabeza